Música 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 Vamo va, vamo va Leo, mata, mata, mata Leo A la derecha, a la derecha Otro menos, otro menos Eh, otro menos Dale, dale, por favor Llegan, llevan llegando, por abajo Pómole Música Vamo, vamo, vamo donde está usted A dame reflex, dame reflex Leo Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos al camar Ya, ok, vamos Yo me quedo también con Yo me quedo también con Gracias, marido. Estoy a acabar, estoy a acabar. No, 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 no. Dos players. No, 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 no. Frank, a la camarada. DeBender. Ok, ok. ¿Deventer está arriba? ¿Quién tiene el RF? Para agregarlo a mi parte, acá que estoy con el mago y el BK, para no estar perdiendo tiempo 1-1 ¿Deventer está arriba? ¡Es la suerte! Estoy en el suerte, estoy en el suerte Vamos a pegar Vamos pegar Vamos, vamos, vamos Pega, pega Estou em suíte, estou em suíte Boa, 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 boa Matei, Summoner SM, a porra toda Ok Muito bem, muito bem Necesito o rebuff Ok, Mar agora Parte, por favor Primeiro Est Beleza Foi Necesito o alfa Obrigado 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 Olha o Camaro Olha o Camaro agora Vou matar todos BM Pro Estou Estou a Camaro, estou a Camaro Limpio 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 Tente avisar Para onde vou Manitos Vamos a Camaro Ok, ok Eu vou tomar Take switch Ok Estou a switch Ok, ok Tem, temes uma Nojela Estou em meio Vamos, vamos Necesito mais zoom Take switch, bro Champion, champion Stay here Stay here Ok, ok Ok Ok, bro Take switch Nice 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 I need I need Rebooth Ok, I go Rebooth Part, please Rebooth Part, bro Part, 2 Go Part Part Ism Ok, Elf Nice Elfa, please Por favor Por favor Por favor Luxfer Give me buff, please Lucifer Give me buff, please Ok, bro Nice Thank you Thank you Ok, bro I need go to the bender now, ok? Ok, my friend. Ok, maro to the bender? Estoy, estoy, no momento estoy at the bender. Ok, ok, the bender, the bender. Estoy at the bender. Oye. Ok, 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 estoy at the bender, en este momento. Enemy me, take me, baby ender. No, no. Oh, no, 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 no. Ya se que voy a estar a 10, ok? No, nada, nada. estoy a matar a todos hay un montón de rojos aca oh champion te mataron vamos 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 pegando el bender tranquilo tranquilo limpio go manitos go 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 take sweet vamos pegar mapa vamos i need take sweet bro bro vamos vamos take sweet vamos manito take sweet summoner break tower nice 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 oh great enemy oh madaf ah tem tem um sm muito forte em puta que pariu cara é bom velho malvado ok alpha please now a donde ente oh yeah ok carlos noob ah no no es carlos noob y después v longer ah vejame bus, puede dejarla digamos que te digo por favor que también voy a ir todo un rojo no o como no todas que hoy los dos son pizzas una lucha quíree una vez se publicó que este panero gastó 109 millones, pero en solo un año, nada más del lujo, estoy viendo que se vea el lujo, no más, nada más. En los minutos, en los minutos. Adelante, adelante, miren la transmisión, miren la transmisión. 100 millones en un año, en todo. Y enemigos en el Camar. Bueno, que si voy a tocar. Hayan tres solamente al Camar, para que también nada más. ¿Oyo? ¿Oyo? ¿O quieres ir a la de venta? No, 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 no. Ok, bro, yo voy a Alcamar. Yo voy a Alcamar. Yo voy a Alcamar. Alfa, voy a pegar un rebuff aquí, solo. ¡Parte, por favor! ¡Parte, parte, parte! ¡Parte, parte! ¡Parte, parte, parte! ¡Parte! Arriba, 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 arriba! ¡No, no, no, no! Estoy en el Camar. ¡Me vio que cabrón. Yo voy a Marca. Estoy a Marca, estoy a Marca. vienes 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 el costado a donde es manita? a donde es? usted va a acabar aaaaaaaaaaaaaaah fuck bros que noob que fui la que parado cara que merda eu achei que era parceiro compre ele que merda que merda Alfa, booth, por favor. Gracias, marito. Frank. Ah, fui aí. Ha, ha, se fudeu. Vários deles estão vindo para Defender, tá? Matei aquele SM de Asa Level 4 no caminho. First last. First last. First last. First last. Uh, seu GM é aqui. First. Neste momento, limpio de Defender. Murió seu GM. Horrível. Cerco. Venha. Venha a camada. Aí, aí. Espérate, espérate, King. Espérate, espérate, espérate. Aí, aí. Gracias. Opa. 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 Obrigado, irmão. Opa. 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 ¿Para armar no dicho? Tengo armar Y hay un pedido rojo ¿Deventer, cómo va? Estuve al medio ¿No? Manitas, yo vi varios enemigos entrando en Defender Inclusive a Summoner Todavía murió Defender dos personas Murió tres personas Didi, Didi, dame parte No, dame tú Ah, es que... Vale, vale, vale Sigue avisándome, sigue avisándome Vale Defender va a ser en este momento Defender va a ser en este momento Defender ¿Verdad? No que es el consejo Oh just manito eso es moryde caraca no inglés están las más ¡Gracias, marito! Bueno, vamos a quemar, vamos a quemar, el campeón va a quemar, si no fueron varios. Manitos, tienes una summoner en defender, summoner en defender. Tienes una summoner, entrada debajo. Que merda, cara. Mita. Que merda, access to monarca. A ver, cogemos ¿Qué? 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 ¿Qué baño? 53, 184 Alcamar están en medio No, no ¿Qué cobranos son? ¿Qué cobranos son? ¿Qué? ¿Quién soy? Yo lo mío Je me falle ¿Qué? ¿Qué? ¿q に ¿Me mató, mi Moner y Guncrusher, y Maim, Maim y Switch. ¡Débender, débender! Frank, cuidado Frank, está ahí, Moner, Maim y Guncrusher. Moner me mató, no me dio tiempo de combar. Vagabunda, que raiva. ¿Dónde está el mago? ¿Quién es Furry? No se parte, por cujo. Y luego pasa a hablar del enemigo, si no le puedo dar. Estoy de repente, estoy de bridge, punch, una puente. Estoy de una puentecita también. Oh, motherfuckers. Ok, maf. Precisamos segurar a debender, eles vamos pegar a Okimara e ir para a debender agora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El coronel vio ¿Cómo está el avión? Están usando por arriba Están usando por arriba también Ahí va el espacio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ataque está por la izquierda Por la izquierda, por la puerta del medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay un maguito acá? ¿Hay un maguito acá? ¿Alcamar? ¿Alcamar? ¿Está bien? ¿Alcamar debe estar solo? ¿Qué pasa? ¿Acá arriba? ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy a cámara, estoy llegando, estoy llegando No tengo punición ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡A la izquierda! el camaro está limpio el camaro está limpio manitos ok ok manito mas da para pegar aqui da para pegar só mandar mais três pegue e voltamos para a defender cinco minutos da para pegar aqui vou correr para defender o 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 Ok, estoy en la de Bender entonces, ok, y salí de Elkimar ¿Estás en el camargo? El parto está a 53.85 Hay una de esas de esas Sí, 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 hay una de esas Ok Ok, maté el BM Manita, están en una sumón, sumón, sumón Kill me Filha de puta, que raiva, cara Deu combo nela, ela morreu Oye Frank, ¿quieres que entre la elfa contigo? Un muerto, un muerto, un muerto Sí, se muerto La voy Yo veo, yo veo Mino y otros Ustedes ven del Frank ¿Quién es Furry? Carlos, Carlos Que se acerque más, si va a pasar corriendo Que se acerque más, que pase entre el mago Que le pueda dar un poco ¿Quién es Furry? ¿Quién es Furry? ¿Quién es Furry? ¡Nos vemos! ¡Aaah! Sí, va a la Devente de los Pero, por favor, vengan todos... ¡Aaah! por enquanto porra ok mas 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 ¡Aquimara! ¡Aquimara! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Go, go, go! ¡Se... ¡Quem estivesse en punición! ¡Quem estivesse en punición, Aquimara! ¡Ok, ok, ok! Necesito cuatro apenas. ¡Cuatro apenas, Aquimara! ¡Que esteja sem punición! ¡Estoy a Camargo! 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 ¡Gracias! ¡Ah, comparte, aguanta, aguanta, aguanta,sey Spain! ¡Ok, bro, pega, pega! ¡Ah no va da temp, matei do SM! ¡Surel a Camargo! ¡Estoy a Suhidies! ¡Estoy a Suhidies! ¡Estoy a 광ar! ¡Ah, no va da templo! No hay nadie de ellos aquí Ya necesitábamos de cuatro Gracias, bien, bien, bien Creo que no maté muchos 300 puntos 300, poquito, poquito Manitos, Frank, gracias por el arco, muy bueno Hasta la próxima